Una de las cosas que Carolina Jaume el día de ayer mencionó y que llamó la atención es de que dijo que ella no conocía a Javier Jordán y que también le habría sorprendido de que Mayra Salazar la haya mencionado en la audiencia del caso Metástasis por unas declaraciones que prácticamente derrumbaron la historia de Mayra Salazar. Ahora, ¿qué consecuencias podrán tener ante la declaración de Salazar? ¿Qué tendrá que decir la fiscalía y también la propia Mayra Salazar sobre las declaraciones que al parecer fueron falsas? En este sentido de que abrió una agenda con los operadores de Javier Jordán, una agenda que le habría entregado a Carolina Jaume. Bueno, vamos a hacer un resumen de estas declaraciones en este video, amigos. Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente a quien hizo espacio de Regiones World News Extra. Así es, señores, nunca he conocido a Javier Jordán, a Norero ni a nadie involucrado en este caso, aseguró Carolina Jaume. También manifestó de que le sorprendió de que Mayra Salazar la haya mencionado en la audiencia del caso Metástasis. Bueno, vamos a hablar primeramente sobre esa situación, de donde ella dijo que se había sentido sorprendida. La actriz acudió a la fiscalía la tarde del martes 2 de abril con el fin de proporcionar información, dice aquí en esta nota informativa. Sobre una libreta que entregó a Mayra Salazar a finales de diciembre del 2022. Aún me dijo a la prensa que le sorprendió que Salazar la haya mencionado en la audiencia del caso Metástasis. Además aclaró que fue Salazar quien se contactó con ella y la ayudó a salir de prisión. Estoy tan sorprendida, casi me muero de un ataque cuando me nombraron el otro día, señaló la modelo fuera de la fiscalía. Contó que luego de la audiencia recibió múltiples llamadas telefónicas de familiares y amigos y que desde entonces ha sufrido linchamiento mediático. Por eso amigos decimos, miren, esta situación, estas declaraciones son muy, muy delicadas porque se juega con la reputación de las personas. Se juega con, con la, con la imagen de las personas. Entonces, miren, hasta que no existan las aclaraciones pertinentes, o sea, todo el mundo puede poner una opinión, puede poner teorías y asistivamente. Entonces, por eso son muy, muy delgadas. Ahora, esta situación de lo que dice, de que Maher Salazar le ha dicho que le daba operadores y que ella nunca supo, no sabía tampoco. Entonces, ¿a qué puede conllevar esto? ¿Por qué entonces son esas declaraciones así con esas mentiras? O sea, tiene que haber un pronunciamiento también de Salazar y que explique por qué se dio esa situación así. Contó que luego de la audiencia recibió múltiples llamadas telefónicas de familiares y amigos y que desde entonces ha sufrido linchamiento mediático. Bueno, eso lo dijimos ya. En la audiencia de Marzo, la procesada de metastasis afirmó que Jaume le dio una agenda luego de que le ayudó a la actriz a salir de la cárcel. Donde terminó por una demanda de su exesposo. Que dicha libreta, dijo así, en las palabras, contenía contactos de Javier Jordán, también procesado en metastasis, aseguró Maher Salazar. Carolina Jaume desmintió las declaraciones de Maher Salazar y mencionó que ella entregó el cuaderno a la hoy procesada con el único fin. Y eso que queremos que quede claro, con el único fin de que le ayude a averiguar si existían cuentas bancarias de su esposo, Alex Seng. Ya que buscaba pedir un incremento a la pensión alimenticia de su hijo. Entonces la pregunta es por qué mintió. O sea, cuál es la intención de involucrar a Carolina Jaume en esta situación. O sea, porque al momento que dice que le entregó con un nombre, la está involucrando. Entonces le dicen, oiga, pero a mí no me ha dado nada. O sea, entonces cuál es la intención. Eso es lo que hemos preguntado desde el día de ayer. ¿Por qué quieren crear esta? ¿Por qué al menos Maher Salazar quiere crear esta historia de que en esa libreta habían esos nombres? O si hay y no se han revelado, aunque ya hubo una pericia de parte de la policía. O sea, es la intención. ¿Cuál fue la intención? ¿Por dónde vino? ¿Con qué propósito? Eso solo lo sabrá ahora Maher Salazar. Ya que, como ustedes ven, Carolina Jaume la desmintió en esta situación. Muy bien. Ok, como decía, Carolina Jaume le desmintió las declaraciones de Maher Salazar y mencionó que ella entregó el cuaderno a la hoy progresada con el único fin de que ayude a averiguar si existían cuentas bancarias de su esposo, Alex Sank. Ya que buscaba pedir un incremento en la pensión alimenticia de su hijo. Ella, Maher Salazar, se contactaba conmigo. Yo no le pedí ayuda para salir de la cárcel. Yo tuve Aveas Corpus. Entonces mi abogado era Alfredo Arbolera y salí por medio de Aveas Corpus. Ella, Salazar, lo que hizo fue que no me ingresaran dentro del pabellón de mujeres, sino que me llevaran a una oficina. Explicó la también presentadora de televisión. Insistió que jamás imaginó que la agenda llegaría a manos de la fiscalía. Incluso dijo que se había olvidado de que la libreta existía. Respecto de que si en la agenda habría información sobre Javier Jordán, Jaume declaró que entregó la libreta a Salazar por otro fin, que no tenía nada que ver con Javier Jordán. Recalcó que ella nunca en su vida ha conocido a Javier Jordán o al narcotraficante asesinado Leandro Norero y ninguna persona involucrada en el caso metástasis. La actriz repitió varios datos que proporcionó en su versión. Por ejemplo, que encontró la agenda un mes antes de que fuera detenida el 19 de diciembre del 2022 y que le dio la agenda a Salazar pidiéndole que revise si las cuentas bancarias de su esposo estaban vigentes y tenían dinero. No se trata de una agenda que tenía números de teléfono o tenía información de alguien o tenía nombres como el del señor Javier Jordán. María dijo todo, no hay nada de eso o algo que era una agenda de trabajo o algo, dice así. Era una agenda de trabajo que contenía el diario operar de mi esposo. Simplemente lo que llamó la atención fueron varias cuentas que pertenecían tanto al gimnasio donde él trabajaba como la pertenencia a él. La actriz aclaró que no ha pedido resguardo policial y que no ha salido del país. Por ello dijo que decidió acudir personalmente a la fiscalía en Quito, pese a que podría rendir su versión de manera telemática. Dijo, yo quiero dar la cara ante esta situación. Entonces, nuevamente amigos, aquí, ¿cuál fue la intención entonces de Mayra Salazar a querer mencionar esto? De que existían operadores de Javier Jordán. O sea, eso es lo que quedaría como aclaración. Porque ahora cuando le pregunten a él, ¿qué va a decir? ¿Qué está mintiendo Carolina Jaume? Y así se van a pasar la pelota después. Pero bueno, eso, amigos, es importante también para que se aclare a también la ciudadanía sobre esta información. Que todas las personas están pidiendo que se aclaren todas estas situaciones. Ahora, muchos dicen, bueno, hemos visto los comentarios de los videos que posteamos ayer. Algunos están a favor, otros no. Otros dicen que Jaume está mintiendo. Otros dicen que no, que todo es verdad. Hay un apoyo a la fiscalía. Otros apoyan acá. Entonces, amigos, ya eso depende al final del día, recuerden, de las investigaciones que realice la fiscalía. Nosotros solo nos limitamos a dar nuestro punto de vista. Porque a la final, estas son situaciones que está investigando la justicia. Entonces, aquí, el siguiente paso, es obvio, como nos damos cuenta, es un cuestionamiento ahora a María Salazar. ¿Por qué ella dijo eso cuando a la que mencionó, en este caso, Carolina Jaume, le dice que nunca le dio con ese propósito? Porque clarito dijo María Salazar que ahí le había dado una agenda donde contenían los nombres de los operadores de Javier Jornal. Entonces, ¿por qué dijo eso? Esa es la pregunta, amigos. ¿Con qué intención? Esa es la situación de lo que sucedió ayer con estos personajes, amigos, que ahora son investigados por la fiscalía. Ok, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.